El rey de la Cámara Estábamos entregándole en el negocio de Catalina una cosa a la hermana entonces, pero yo no demoré un poquito Nos pone nervioso El rey de la Cámara ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Sí? ¿Qué ha habido? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? Dejemos lo mejor con otro nombre El Centro de Recepción de Información Estaba loco que le gustó Estaba un poquito de la filmación ¿Qué tal? Seguí por el autobom, el teatro Mi oficina queda en Prado porque leí el periódico Yo el lunes que llegué a la oficina a llamar a ella y que no estaba ¿Cuándo ella llamó a la oficina? La cantidad de prestaciones y de garantías en general que uno no lo nota sino cuando ya se mete ¿Por qué? Nosotros peleamos y peleamos La administración de Ramos no fue lo más eficiente al respecto cuando nosotros creímos que sí, que nos iban a colaborar en eso a Gabriel León pues le agredí trabajando aquí en la capilla de Rosario en Belén y ya después de ahí me dieron otro contrato pero por lo menos ¿Contrato de qué? Pues por lo menos me permitieron desenvolverme en la carrera para la cual había estado estudiando ¿Terminaste a distancia? Yo terminé, sí se me fue pero... Terminé en el 88 quedó mi... El año pasado hice varias composiciones No, composiciones... Musicales Musicales Claro que es una poesía muy buena pero esa sí no me la he podido a la escuela he estado conformando Sí Les encantan mucho una de las composiciones que yo hice o al centro ¿Quién me patrociné para poder sacar eso? ¿Adelante? ¿Ustedes? Por ahí una vez me había visto diciendo una propaganda que le hicieron ¿Y cuál? En la propaganda A ustedes, a todos Y después de eso pues he seguido también en la misma tónica pero más que todo a nivel de composición musical y me han salido unas producciones muy buenas como siguieron yo ¿Eh? Esta es una persona como tú Me apetece Una 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.